Oye esta canción, es el ritmo de mi corazón Solo ven y muévelo mi amor You can feel my body Listen to my song It's my heart telling you pom pom Just come on and feel it mi amor You can feel my body Se paró mi corazón Siéntelo You can feel my body Sin temor Tócalo Siéntelo You can feel my body Feel your body Feel my body Feel your body Feel my body Ferroviano, don't be sure Tú también me gustas, oh my care Cuando me miras hacia Just Dance Esos ojos yo veré Es que nadie puede comparar Tus movimientos mami Cada vez que bajas más y más Siento que me gano un Grammy Es tu piel The only one I want to tell Ya no sé No lo quiero perder Tú no sabes lo que pienso Cada vez que veo tu movimiento Pasar de algo rápido a algo lento Sigo esperando ese momento Sigo esperando ese momento Oh, 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 oh Yeah, eh, 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 eh Oye esta canción Es el ritmo de mi corazón Solo ven y muevelo mi amor You can feel my body Listen to my soul It's my heart telling you pom-pom Just come on, feel it mi amor You can feel my body Feel my body Feel your body Feel my body Close to me Close to me Close to me Feel your body Feel your body Feel your body Close to me Close to me Close to me Close to me Feel your body Ven, quédate, abrázame, you can feel my body Aquí estaré, me quedaré, para qué, can you feel my body Feel me, feel me, feel me Me quedaré, me quedaré, me quedaré, para qué, can you feel my body